Cinco hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Cuatro hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Tres hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Dos hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Un hombre de nieve juegan en el hielo Se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá Esos muñecos se van a dormir ya Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi nariz Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Caes en mis manos Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Caes en mis pies Copito de nieve Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Por la nieve voy En un trineo de verdad Cantando y riendo De felicidad Un lindo cascabel En la cola va a llevar Mi caballo está feliz Por la maridad Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos Pensé ir a pasear Y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien Mala suerte apareció Y así tan de sorpresa El poder resbaló Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está Y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás Que veloz pueda avanzar Por la frente del trineo se empieza a deslizar Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Ho, ho, ho Una feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Y un año nuevo feliz Una feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Y un año nuevo feliz Buenas nuevas para ti Y donde quiera que estés, buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Un postre de Navidad, trae un postre de Navidad, trae un postre de Navidad y tráelo ya. No nos vamos y no nos das, no nos vamos y no nos das, no nos vamos y no nos das, mejor traelo ya. Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Queremos ti desayuno, queremos ti desayuno, queremos ti desayuno y tráelo ya. Porque viene la Navidad, ya viene la Navidad, ya viene la Navidad, ya está por llegar. Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa. Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa. Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa. Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor. Oh Santa Claus, Santa Claus, que tenga bella y color. Aquí viene. Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa. Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa. Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor. Oh Santa Claus, Santa Claus, que tenga bella y color. Que tenga bella y color. Aquí está Santa Claus. ¿Sabes quién viene a la ciudad? Me tienes que oír, nada de llorar, nada de reñir, te voy a contar. Santa Claus viene a la ciudad. Él sabe de ti, te voy a contar. Él sabe decir si has hecho algo mal. Santa Claus viene a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. Él sabe cuando tienes algo que no quieres contar. Oh, me tienes que oír, nada de llorar, nada de reñir, te voy a contar. Santa Claus viene a la ciudad. Te portaste bien este año, ¿verdad? Me tienes que oír, nada de llorar, nada de reñir, te voy a contar. Santa Claus viene a la ciudad. Él sabe de ti, te voy a contar. Es al decir si has hecho algo mal. Santa Claus viene a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. Él sabe cuando tienes algo que no quieres contar. Oh, me tienes que oír, nada de llorar, nada de reñir, te voy a contar. Santa Claus viene a la ciudad. El primer día de Navidad mi amor me dio a mí, un árbol con una perdiz. El segundo día de Navidad mi amor me dio a mí, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El tercer día de Navidad mi amor me dio a mí, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El cuarto día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El sexto día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El sexto día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El octavo día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El noveno día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El noveno día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El décimo día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El décimo día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. El décimo día de Navidad mi amor me dio a mí, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas y un árbol con una perdiz. ¡Mira! ¡Mira! ¡En el cielo! Aquí viene Santa volando con sus renos, sentado en su trineo y riendo, jo, jo, jo. Salta por el aire, entra por el aire, entra por el aire, entras y meneas, deseando una feliz Navidad, jo, jo. Viene una vez al aire, entra por el aire, entra por el aire, ¡y pum! ¡Se fue de aquí! Aquí viene Santa, volando con su rellos Sentada en su trineo y viviendo un jojo voz ¡Sí! Viene del polo norte, donde hace mucho frío Y los elfos, los juguetes, saben hacer Su relleno sabe muy bien saltar Y él salta de un a otro lugar Reparte los regalos sin parar Viene una vez al año, trayendo muchos regalos Su carcajada te hará reír y ¡pum! ¡se fue de aquí! Aquí viene Santa, volando con su rellos Sentada en su trineo y viviendo jojo voz Sentada en su trineo y viviendo jojo voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!